Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos de nuevo a mi canal. Hoy reempezamos una nueva sección que ya había empezado hace muchísimo tiempo, que son los Pro Tips. Cuando empecé en mi canal, lo primero que hice fue hablar de tips de maquilladores profesionales. Bueno, hoy vamos a reempezar esa sección. Voy a tratar de hacerla una vez por mes. La idea es que les pueda dar a ustedes tips profesionales, pero en vídeos cortos. Y hoy voy a empezar con un vídeo que hice hace mil años, que tiene como 700.000 views. Y es un vídeo que no me gusta para nada, pero bueno, por algo tiene 700.000 views. Pero lo que voy a hacer hoy es actualizarlo, traerlo al día de hoy. Como el título lo dice, hoy te voy a enseñar a maquillar tu tipo de rostro. Y como todos sabemos, hay un montón de tipos de rostros. Tenemos el rostro ovalado, que es el rostro que todos queremos llegar. Tenemos el rostro cuadrado, tenemos el rostro triangular, corazón, el diamante, el alargado, el redondo. Y falta el triángulo invertido, que sería el triángulo, pero al revés. Para empezar con el tema de los tipos de rostros, tenemos que entender algo. Todo lo que es oscuro, achica o aleja. Y todo lo que es claro, agranda o acerca. Si tenemos eso claro, vamos a poder maquillar nuestro tipo de rostro. Después, con respecto a los claros, en el rostro tiene que haber siempre un triángulo de luz. Y el triángulo de luz es este. Va a ser la parte inferior de la frente, los pómulos y el ojo, y va a terminar en la boca. Y la luz la colocamos con un producto cremoso, y después la sellamos con polvo. Ahora, todo lo que sean oscuros, los vamos a poder hacer con productos cremosos o con productos en polvo solamente. Si ustedes ven mis videos, generalmente aplico el contorno con polvos. Generalmente se dice que el color para hacer un contorno o visajismo tiene que ser grisáceo. No. Depende del tono de la piel. Si el tono de la piel es frío, o sea rosado, sí tiene que ser grisáceo. Porque de lo contrario va a quedar algo muy anaranjado. Ahora, si el tono de la piel es amarillo, o sea cálido, va a tener que ser algo más anaranjado, más cálido, porque si no va a quedar sucio. Generalmente, en Argentina, por lo menos, lo que nosotros usamos son contornos neutros, con un nivel de cálido y frío intermedio, o sea un balance. Yo, por ejemplo, uso mucho el MAC Mineralize Skin Finish Natural en Dark Tipes, que es más naranja, un poco más anaranjado. Pero bueno, dicho eso, vamos a empezar con los rostros. Tenemos acá un rostro redondo, y para poder maquillar un rostro redondo, para poder contornearlo, lo que vamos a hacer es tomar, obviamente, el color de acuerdo al color de la piel, y vamos a contornear esta zona sin llegar al mentón, y acá también, entonces lo que estamos haciendo es ovalando, y también vamos a ovalar un poco la frente. Con respecto a los pómulos, obviamente, la cara redonda, el rostro redondo necesita que nosotros le contorneemos los pómulos. Entonces, generalmente va a ser desde el piquito este de la oreja, un poquito más arriba, y hacia la boca. Terminamos a donde termine el ojo, no lo seguimos más. Entonces, con el rostro redondo, sí lo vamos a tener que hacer bien angulado hacia la boca. Y ahí vamos a generar mejillas. Lo que no hay que hacer en el rostro redondo, es colocar rubor en las manzanitas de las mejillas. Y menos de un color, de un tono rosado, porque quedaríamos como una muñeca pepona. ¿Vieron las muñecas peponas que tienen los rubores así, la cara muy redonda? Bueno, eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, sí vamos a contornear acá, y el rubor lo vamos a poner un poquito más arriba, y hacia las orejas. Después tenemos el rostro cuadrado. El rostro cuadrado es el que tiene mandíbula prominente y frente cuadrada, frente bastante cuadrada. Entonces, un ejemplo de rostro cuadrado es Olivia Wilde. Olivia Wilde tiene un rostro cuadrado, sí, se dan cuenta, tiene una mandíbula bastante prominente y la frente bastante cuadrada. El rostro se mide sin el cabello. Si ustedes obviamente usan flequillo, no van a tener que contornear la frente, porque no es necesario. Si usan flequillo, la verdad es que realmente no es necesario. Así que bueno, para el rostro cuadrado lo que vamos a hacer es obviamente contornear aquí, porque necesitamos que el rostro se ovale. Entonces, esto lo vamos a contornear un poquito más adentro, aquí también, lo mismo en la frente. Vamos a contornear un poco acá, y vamos a redondear la frente. Todo va a depender del ancho de frente que tengo, o sea, de cuánta frente tiene la persona. El rostro se divide en tercios, ¿sí? Un tercio es acá, un tercio es acá, y el otro tercio es acá. Van a tener que fijarse si la frente es más ancha que este tercio, porque generalmente lo medimos con el tercio de la boca y el mentón. Ahí sí lo van a bajar el contorno, lo van a contornear un poco más abajo para hacerle la frente más angosta. Con respecto al contorno de las mejillas, es exactamente lo mismo. Desde el piquito de la oreja hacia la boca, y van a parar a donde termine el ojo. Ahora tenemos el rostro diamante o rombo. Realmente no es muy común ver un rostro diamante. Se da mucho en personas que le sobresalen mucho los pómulos y en personas muy flacas. Este rostro se caracteriza, obviamente, como el diamante, por tener una frente pequeña, un mentón pequeño y puntiagudo, y los pómulos mucho más sobresalidos. En este caso, bueno, si fuera como la frente del dibujo, no hace falta. Simplemente vamos a bajar un poquitito acá, y ya está, y acá. Ahora, si fuera como el dibujo rombo, si la frente estuviera más en pico, lo que hacemos es bajar un poco la frente acá y bajarla un poco acá. Pero el contorno de las mejillas jamás va por abajo de los pómulos, sino que va sobre los pómulos. Justamente porque si estoy diciendo que la persona tiene pómulos prominentes, lo que voy a hacer es adelgazarle más la cara, marcarle más los rasgos, y en ese caso avejentarla más, porque la realidad es que contornear los pómulos avejenta cuando somos más grandes. Lo que tenemos que hacer es tratar de hacer que el rostro se vea más lleno en vez de más delgado, justamente porque cuando vamos envejeciendo el rostro va perdiendo grasa. Entonces, en este caso que tiene pómulos muy prominentes, el contorno de la mejilla va a ir arriba del pómulo, y no va a ir en sentido diagonal, porque si yo voy en sentido diagonal hacia la boca, lo que voy a lograr es estirar más esta parte y hacer más evidente la mandíbula en pico. Lo que voy a hacer es justamente colocar el contorno acá y hacia la nariz. Ahora pasamos al rostro alargado. El rostro alargado es un óvalo, pero muy alargado. Un ejemplo de rostro alargado es Sarah Jessica Parker. Sarah Jessica Parker tiene el rostro muy delgado y muy alargado. Tiene mucha frente y tiene mucho mentón. Lo que hay que hacer en estos casos es justamente maquillar todo el contorno del rostro, pero bajándolo un poco más, justamente para achicar la frente, y lo mismo en la mandíbula. Le contorneamos todo el contorno del rostro, le maquillamos todo el contorno del rostro y subimos un poco el contorno como para achicar un poco y que se vea un poco más proporcionado. Con respecto al contorno de las mejillas, jamás va a ir hacia la boca. Siempre va a ir recto. Si nosotros lo colocamos hacia la boca, alargamos más el rostro. Ahora, si nosotros lo colocamos recto, hacemos un balance. En este caso el rubor sí tiene que ir redondito en las manzanitas, justamente para redondear un poco más el rostro y que no sea tan alargado. Con respecto al rostro triangular, lo que tenemos es una mandíbula bastante prominente y cuadrada y una frente mucho más chiquita y en forma de pico. En este dibujo no se ve mucho, pero generalmente es bastante en pico la frente. Entonces, lo que vamos a hacer es maquillar el contorno en la base. No vamos a llegar hasta el mentón, sino que lo vamos a maquillar acá. También lo vamos a maquillar acá. Y en la frente solo acá arriba. Salvo que tengamos esta forma en la frente, entonces sí le vamos a dar una forma más ovalada. Con respecto al contorno de las mejillas, sí podemos tranquilamente ir desde el pico de la oreja hacia la boca, parando a donde finaliza el ojo. Y por último tenemos el rostro corazón, que es, yo diría que casi lo mismo que el triángulo invertido, salvo que no tenemos este piquito. Hay una persona que tiene el rostro corazón, que es, ay, no me acuerdo el nombre de, el nombre es real, la Nana Fine, no me acuerdo el nombre de ella, bueno, si se acuerdan, déjenmelo en comentarios porque no me acuerdo. Y una persona con el rostro triángulo invertido es Reese Witherspoon. Reese Witherspoon tiene un triángulo invertido perfecto, porque tiene una frente ancha y una mandíbula piquí en punta chiquita. Bueno, con respecto a este rostro, si tuviéramos el rostro en forma de triángulo invertido, hacemos exactamente lo mismo. No es muy diferente porque no vamos a tener este piquito, es lo único que cambia. Así que tanto corazón como triángulo invertido lo que vamos a hacer es contornear esta parte del rostro, justamente hasta donde está el piquito, y la ovalamos. ¿Ven que si yo hago un dibujo acá se ovala? Después en la mandíbula no vamos a contornear los costados, porque si yo contorneo los costados hago más filos a la mandíbula. Entonces, si tenemos una mandíbula prominente, en pico prominente y bastante mentón, lo que contorneamos es un poco acá, para subirla un poco. Y ojo acá porque tampoco podemos contornear las mejillas hacia abajo, sino que las vamos a contornear rectas, porque si las contorneamos hacia abajo, y ustedes ven, si yo hago esto, alargo la forma del corazón. Bueno, dije el último antes, pero me quedó el rostro ovalado. El rostro ovalado es muy muy sencillo. El rostro ovalado va a depender en realidad de los tarcios del rostro. Si tenemos más frente que mentón, lo que vamos a hacer es contornear exactamente por la línea de nuestro cabello, bajándola simplemente. En vez de contornear hasta acá o hasta acá, seguimos la línea exactamente, pero lo bajamos un poco como para que la frente se achique un poco. Si es que tenemos más frente que mentón. Si tenemos más mentón que frente, hacemos exactamente lo mismo. Maquillamos todo el contorno de la mandíbula, subiendo un poquito. Entonces ahí ya subimos un poco la mandíbula y el mentón y nos va a quedar proporcionado. Ahora, con respecto al contorno de las mejillas, podemos hacer lo que a nosotros nos parezca siempre y cuando no estemos enfrente de una persona muy delgada. Si es una persona muy delgada que tiene muy chupada las mejillas, nunca le vamos a contornear abajo de los pómulos. Siempre arriba. El pómulo es este, es el hueso. Si ustedes se tocan, el hueso es un hueso y abajo tienen un huequito. Ahí es a donde se contornea. Si ustedes tienen un rostro normal, ahora si tienen un rostro muy huesudo, muy, muy, muy flaquito, si ustedes contornean acá, lo avejentan muchísimo más. Obviamente hay un montón de cosas más que se pueden hacer para resaltar el rostro y todos los contornos. Por ejemplo, el iluminador en los pómulos, en la nariz, en el arco de cupido, en el mentón y arriba de las cejas. Pero eso ya es para ahondar en otro video. Mientras tanto, ustedes siempre recuerden, el triángulo de luz tiene que estar siempre. No importa el tipo de rostro que estén maquillando. Y para ver, el tipo de rostro que tienen, la realidad es que lo único que tienen que hacer es tomar, si no tienen flequillo y tienen así, se levantan el pelo y el nacimiento. Ven que yo tengo unos piquitos acá, entonces, pero mi rostro en general es más ovalado, ¿se ve? Y la mandíbula sí tengo un poco acá, un poco prominente. Pero también, la forma en general es más ovalada. Ahora, ¿qué tendría que maquillar yo? Yo me maquillo esta parte para bajar un poco este hueso y me maquillo un poco esta parte, pero solo el nacimiento. Entonces, lo que ustedes tienen que ver es justamente eso. Si tienen la mandíbula ovalada, cuadrada, si yo tuviera el rostro así, sería un triángulo invertido, por ejemplo. Pero bueno, no es difícil darse cuenta, es simplemente mirarse al espejo y ver qué es lo que tiene más prominente. La frente cuadrada, por ejemplo, es muy fácil darse cuenta. Fíjense, como les dije antes, Olivia Wilde, por ejemplo, tiene un rostro totalmente cuadrado. Eso les va a dar la pauta de qué se tienen que fijar para ver cuál es el rostro cuadrado. Y si se fijan, siempre lleva el pelo hacia el costado. Fíjense, googleenla. También googleen a Reese Witherspoon. Ella tiene un rostro triángulo invertido. Bueno, la Nana Fine, que tiene un corazón. Ese es inconfundible. Un rostro alargado, como les dije, Sarah Jessica Parker. Esos son los ejemplos que me acuerdo por lo menos hasta el momento. Pero googleen, fíjense y se van a dar cuenta que no es tan difícil ver qué tipo de rostro tienen. Y acá tienen en este video toda la guía como para saber maquillarlas. Así que espero que les haya gustado el video. Fue el primer video de la sección Pro Tips. Se vienen más, así aprenden a maquillarse. Y déjenme en comentarios qué es lo que quieren ver a continuación. Obviamente esto va a seguir. Vamos a ver delineados, vamos a ver bases, vamos a ver rubores, labiales, sombras. Vamos a ver todos los tips profesionales para que vos te puedas maquillar como una profesional. Les dejo abajo todos los usuarios de Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter y Pinterest. Así me pueden seguir. Suscríbanse a mi canal, así pueden ver todas las actualizaciones de mis videos. Y obviamente seguir viendo esta sección de Pro Tips. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chau.